Hola, mi nombre es Joana G y soy copropietaria de G. Álvarez Diseño y Comunicación. Y mi nombre es Vilian Álvarez. Nosotros nos dedicamos al diseño e implementación de estrategias de comunicación para su empresa, negocio y marca personal. Actualmente nuestra empresa se encuentra ubicada en Moravia, San José. Sin embargo, llegamos a todos los rincones del país. Si deseas conocer más sobre nuestros productos o servicios, así como adquirirlos puedes contactarnos en nuestra página web o bien en nuestras redes sociales. Únase a nosotros, hagamos una diferencia.